Se quitó No, pero eso Si no lo vas a encender pronto Déjalo Tienes que poner video No, dale parte No, ahí no, mija Es aquí Aquí tú le das para acá Ahí Ahora sí Hoy es sábado 18 de mayo 18 de mayo Del 2024 Son las 6.30 de la mañana Esta es la ciudad de Miami Con temperatura de 82 grados A las 6.30 de la mañana Quiere decir que El sol se acercó más a la tierra Que puede estar más caliente En un par de horas Acabo de decir Es de las 62 calles Del North West Vamos en dirección a Jalía Hoy va a ser un día importante Vamos a ver si podemos Completar los papeles Para traer a nuestro hijo Ya que nos vamos a quedar Aquí definitivamente Alguien tiene que estar con nosotros Y de ahí A seguir trayendo Todos los demás Poco a poco Los ojos A veces le pudieran hacer A Lady Pero Ella pone unas condiciones Muy difíciles No sé por qué Nadar contra la corriente Pero bueno Ella sabrá Ahora lo que hace Ahora fuera su oportunidad Como han hecho Todas las familias aquí Que traen Como pueden traer dos Traen dos Después uno Y así Los van trayendo Poco a poco Como hicimos nosotros Yo vine tres meses Exactamente después De esto También este en enero Y yo en abril Y sin apoyo Y sin nadie Que no esperara Bueno ya estamos En la ciudad de Jayali Y a Charlie Jung Ven el amanecer Vieron el de Miami Y este de Jayali Bueno Son ciudades gemelas Mijo Y según veo Ya Ya Para el próximo viaje Que pongamos por aquí Ya hay Están debaratando Las calles Porque ya veo Que están poniendo Las señales allí Y acá también Sí Hay otro Que están más De barata que Ya no estamos Acercando A la 25 calle De Leeds Que es la 79 De Norway Vamos bien temprano Suponemos que a la agencia La abren A las 9 de la mañana Pero Hay que ser los primeros Porque estos trámites Tardan Según nos dijeron Hasta 4 horas Mira eso ya está La humedad Y todo eso En el cristal Otra vez Mija Menos mal que En tu teléfono No se Nota mucho ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Porque siempre Cogemos leyuna Sí Están los cristales húmedos El rocío No me gusta pasar por aquí Pero Ya me da escalofrío Pero hay que ser Ver ese hospital Malo recuerdo Un trauma Bueno Vamos a tratar De ver si podemos pagar Hoy Los 25 Pero no le quito La tarjeta hoy Ok Y tú tienes el papel De los 25 Ah no Eso no Ese es el problema Cuando tú quieras hacer algo Tú coges el papel No recuerdo eso No lo hubiera traído Eso Sí pero Hace día Que me estás diciendo De eso Era para que lo tuvieras En tu carrera Bueno Nos acercamos La 4 avenida De Liz Dejámosle Yung Atrás Y aquí está Muestra la 4 avenida De Liz La avenida Del hipódromo No Sí Bueno Y hasta aquí De Liz